Y que suegra, que es la que? Pues mi hijo ahí. Donde van? Voy para una zeta médica. Nos vemos. Suave por ahí? Adiós. Adiós. Igual. Adiós. 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 Dímelo, dímelo. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vuele y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Sigue mi sabio consejo Y tus recuerdos me están matando Si pasa la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido más ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido más ¿Cómo te voy a olvidar? Uh, uh, yeah Te veré al final del camino Te veré al final del camino Si así lo quieres mi destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!